Oh 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 You meant the world to me And I don't know what I saw With possibility That I could fall in love Yo no sé qué vi en ti, qué vi en ti Enamorarme me arrepentí Y lo decidí, pues está pa' ti En tu juego yo caí Pero hoy me toca irme a rumbear Y todas las penas voy a olvidar Atrás ni siquiera voy a mirar Porque yo soy fuego y no puedes jugar I don't understand why you broke my heart I can't give you more cause I'm out of love I don't understand why you broke my heart But you keep me sober, I'm out of love I'm out of love Se acabó el amor y el compromiso Tú tiraste lo nuestro pa'l piso Y ahora que tú quieres volver Y yo no quiero nada Si llamas no contesto tu llamada Olvídate de eso, no mías otra cosa Antes era un ángel y ahora peligrosa Me cansé de darlo todo y no recibir nada No busques amor, que de amor no queda nada I'm out of love I'm out of love I'm out of love I don't understand why you broke my heart The chick came is sober, I'm out of love I'm out of love Hoy me maquillo, me arreglo y me suelto el pelo Estaré a punto de caramelo No me importa nada, mucho menos tu celo No quiero nada tuyo, tu amor ya no lo quiero Me bañaré de olores, brindaré con champán Y voy a celebrar que pa' joder tú no estás Y voy a brindar por la libertad Y que nadie a las cosas tengo que explicar You meant the world to me And I don't know what I saw With possibility But I could fall out Yo no sé qué vi en ti, qué vi en ti Enamorarme me arrepentí Y lo decidí Pues está pa' ti En tu juego yo caí Pero hoy me toca irme a rumbear Y todas las penas voy a olvidar Atrás ni siquiera voy a mirar Porque yo soy fuego, no puedes jugar I don't understand why you broke my heart I can't give you more cause I'm out of love I don't understand why you broke my heart But you came as over, I'm out of love I'm out of love I'm out of love Out of love I'm out of love Can you love her?